Y esta es la historia de una familia muy feliz Y como tantos, él tuvo que partir a otra tierra a buscar un mejor porvenir Canta, canta, canta Manolo Es, es la historia de dos enamorados Él, hoy ya no está en ti, viajó a buscar mejor porvenir A otra tierra tuvo que partir, dejando a su familia y amor Prometo que volveré, y estaremos juntos otra vez Un tiempo corto nada más mi amor, y estaremos juntos otra vez Como dice No llores más mi dulce amor, te lo suplico por favor Un tiempo corto nada más, todo se solucionará Que era un tiempo corto nada más Que ibas a regresar, a estar juntos otra vez Mentira Un buen tiempo pasó, él a otra persona conoció No quiso ya regresar, y se olvidó lo que le prometió No dejes que muera nuestro amor, no lo permitas por favor Dijiste un tiempo nada más, ya estaremos juntos otra vez No dejes que muera nuestro amor, no lo permitas por favor Regresa, aún te sigo esperando mi amor ¡Fácila! ¡No te sigo! Gracias por ver el video.